Mucho al diputado del PRD, el licenciado Rafael Hernández Soriano, el que nos tome la llamada para platicarnos los pormenores del caso Javier Duarte. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tú. Absórdenes. Estamos, bueno, pues esta tarde estableciendo contacto con usted y agradeciendo el que nos tome la llamada para platicar, bueno, pues de esta situación. Usted es integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Y bueno, pues quién es mejor que usted para comentarnos qué está sucediendo en este caso de Duarte, si se escapó, de quién es la culpa. Situaciones de ese tipo, diputado. Sí, mira, además, para el público que nos escucha decirles que soy integrante de la Subcomisión de Examen Previo, que es quien integra las, digamos, las investigaciones de quienes están señalados en los juicios políticos y Duarte tiene cuatro solicitudes ahí en la Cámara. Bueno, pero ¿qué pasa? Como señalas, lo de Duarte no lo supimos hace un mes ni hace dos. Se supo ya, por lo menos hace un par de años, cuando comenzaron a denunciarse las decenas de torturas por miembros de los superpolitiacos del Estado, la desaparición de periodistas, hace un año eran 17, ahora son 19. Desafortunadamente, hace unos meses el propio SAT señaló y iba a conocer que está investigando por lo menos 32 empresas fantasma por las que el gobierno de Duarte está desviando recursos, que supo de su secretario de Ciudad Pública que de forma inexplicable tenía propiedades como si fuera un jeque, tenía propiedades en el extranjero, residencias en Miami, en muchos lugares. Y después, si no fuera grotesco eso, resulta que el mejor amigo de Duarte le hereda en vida lo que todo mundo sabe que son propiedades obtenidas por corrupción del propio gobernador y prófugo. Ahora, todo eso ya lo sabía la PGR de Gobernación desde hace meses, sin embargo, lo que hizo el secretario Oturo Chong fue invitarlo en julio a hablar de las investigaciones, a tomar un café aquí en Bucareli, y también la procuradora, la procuradora hasta donde sabemos, por el propio Duarte presumió en entrevistas antes de esconderse, que estuvo con la procuradora y que le había dado seguridad de que todo estaba bien. Bueno, la procuradora tiene en su escritorio por lo menos, Arturo, 58 carpetas de investigación. Entonces, no entendemos, o ya lo que entiendo, pues, pero es increíble que teniendo la responsabilidad y la claridad, la certeza de con quién estaban hablando, lo hayan hecho tranquilamente. Ahora, exactamente hace una semana, el secretario Oturo Chong estuvo en la Cámara de Diputados, ahí le advertimos que todo lo que se estaba viendo era para que Duarte se escapara, que tenía que haberle puesto un cerco y detenerlo. Sin embargo, ¿por qué no lo puede detener? Eso, ahí me detengo tantito. Porque Duarte, aunque pidió licencia al cargo de gobernador y aunque hay uno interino, sigue estando protegido por lo que conocemos inmunidad constitucional. Dice el PRI, por ahí un diputado se atrevió a decir algo y dice, no, ya no tiene inmunidad, bueno, ya es irrelevante ahorita, lo importante es que lo localicen, ya lo dejaron ir, pues, esperemos que ese exgobernador, que es ahora un monumento a la corrupción, no se vuelva un gran monumento a la inmunidad para el régimen PRI, Arturo Absórdenes. En su partido, diputado, pues, se ha calificado de una burla a la sociedad esta increíble situación, donde como usted lo está puntualizando, efectivamente ya pusieron todo como para que se desapareciera, le dieron tiempo de irse, y bueno, pues, ahorita, entonces, culpan directamente a la PGR por esta situación, diputado. Bueno, pues, a la PGR, a la gobernación, porque sabían de la investigación que estaban tomando, y a la revolucionaria institucional, porque nosotros hemos, en la Cámara, desde hace un año, que inició la legislatura, solicitado que se instale la subcomisión de examen previo, que tiene que convocar dos PRI, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la señora Paloma Guillén, y el diputado Ibarra, presidente de la Comisión de Justicia, que es del PRI también, debieron de haber convocado para que esta subcomisión iniciara una investigación, y en su caso, un procedimiento de desafuero, que si bien es cierto, no va dirigido a la cuestión penal, como la tiene ahorita Duarte, que está señalado por varios delitos penales, esta subcomisión se puede señalarlo por cuestiones administrativas, y ellos son los que lo han obstaculizado, ahora es importante saber que está señalado por desvío de recursos, por enriquecimiento ilícito, por delincuencia organizada, es decir, crímenes o delitos, perdón, que son, que no alcanzan, son graves, que están dentro del catálogo de aquellos que no hay, que requieren medidas preventivas, es decir, prisión inmediata, pero pues lo dejaron con fuero estos días, hasta el último día de noviembre, que es cuando entra el gobernador electo, este señor va a andar seguramente escondido, y quién sabe si lo atraten. Oiga, y esto tiene usted que parece, al parecer también se ha comentado, que todo esto tiene tintes electoreros, ¿qué opina usted, diputado? Bueno, pues el SPIR por sistema siempre ha usado la justicia contra sus elementos o algunos elementos corruptos para hacer purgas internas o para tratar de apaciguar ánimos. Recordemos el caso de la maestra El Bacher, que le integraron una averiguación y en forma rápida la apresaron, hace apenas unos dos o tres meses a la chapodiputada, bastó una semana para meterla, para desaforarla, la inmunidad y que fuera ya presentada ante las autoridades, y ahí fue la propia PGR quien solicitó muy expeditamente la expresión de la justicia. Ahora, Duarte se volvió ya un elemento incómodo, él seguramente también es parte de esta purga porque recordemos que fue señalado por el propio candidato del PRI como traidor porque descubrió, según dicho del candidato del PRI, Júnez, que Duarte estuvo apoyando al candidato del partido Morena en la elección local y que eso fue lo que provocó que el PRI perdiera y ganara el otro Júnez, Miguel Ángel. Entonces, yo veo a principios políticos y una especie de revancha dentro del propio sistema. Bueno, pues tenemos que el PRI pues está resultando ser incongruente en algunos temas, como bien nos lo está comentando usted el día de hoy, diputado. Bueno, pues veamos, veamos, démosle seguimiento. ¿Hay algo más que usted quiera agregar en esta entrevista, diputado? Pues primero agradecer y de verdad nosotros creemos que este lastre que es la corrupción, la impunidad que gozan los políticos se debe acabar. Y no es demagogia porque hay muchas personas, jóvenes sobre todo, que están presos porque por hambre, por necesidad, han robado y que seguramente se quieren estar ahí, pero roban cuestiones de cuantía menor a dos mil a quinientos pesos. Y estos que ladrones, funcionarios que desvían miles de millones, porque está señalado un desvío de más de treinta y dos mil millones de pesos del sector salud, pues de verdad que merecen estar ahí, porque si no tenemos a un pez gordo como este de las rejas, la gente no va a cobrar la confianza en la clase política y desde luego en el sistema. Me parece que por eso Duarte debe estar entre las rejas. Es un país realmente bizarro, triste ver esta situación que efectivamente comenta usted, diputado. Pues gracias por tomarnos la llamada, por su punto de vista de parte del PRD en la Ciudad de México. Y bueno, pues estamos en contacto con Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Gracias a Punto Crítico por su atención. Buenas tardes. A sus órdenes, muy buenas tardes. Pues si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, recuerde, lo puede hacer a través de www.elpuntocritico.com. Agradecemos mucho a los diputados que probablemente nos toman la llamada en esta tarde. También vamos a estar platicando más adelante de temas interesantes que se están puntualizando este fin de semana. Cinco de la tarde con treinta minutos. Inmediatamente vamos a una pausa y continuamos con ustedes. Sigue escuchando... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión, ¿cómo hago entregas de aquí?